Celebración especial para la ciudad de Corrientes en su aniversario número 433. Una ciudad de las más antiguas del país, con su historia que empezó, bueno, hace 433 años. No muchas ciudades del mundo pueden hablar de tantos años de vigencia. Sí, sin duda, una ciudad que fue creada como vínculo entre Asunción y Buenos Aires. Una ciudad que se creó desde adelantado Juan Torres de Vera de Aragón, que vino desde Asunción. Y ya en ese momento se la pensaba como nexo, que es lo que queremos ser hoy, ¿no? El nexo acá en esta zona clave, en este enclave del Mercosur. Y también, bueno, con sus bellezas naturales, su potencialidad de estar acá bendecida por el río Paraná. Una ciudad capital donde vive casi 40% de la población. Una ciudad administrativa, una ciudad universitaria, una ciudad turística, con eventos, con características. Bueno, Corrientes es una ciudad muy hermosa, muy querida, muy amada por los visitantes. Y que tiene un futuro enorme, que a pesar de este año complicado para todos, estamos de pie vigentes para seguir creciendo, para seguir generando todos esos cambios y esa mejora constante que necesitamos para la ciudad. Con muchas expectativas, porque Corrientes se merece la conmemoración y con los cuidados del caso que la situación actual nos implica. Pero bueno, estamos contentos de poder vivir esto en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!